Hola, si están escuchando este mensaje es porque ya son estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Felicitaciones y muy bienvenidos a la Asignatura de Principios de Administración. Esta es una guía resumida para presentarnos y brindarles información relevante sobre la organización de la cátedra en estos tiempos tan particulares que nos tocan transitar. La Asignatura de Principios de Administración corresponde al primer año de las carreras de contador público, las licenciaturas en turismo, en administración y en economía, el profesorado universitario en economía y las tecnicaturas universitarias en turismo, en comercio exterior, en comercialización y en periodismo digital de esta facultad. En la modalidad presencial posee una carga horaria total de 96 horas divididas en 6 horas semanales entre clases teóricas y prácticas. Actualmente la cátedra está conformada por 8 profesores adjuntos, una jefa de trabajos prácticos y 20 ayudantes. Los profesores adjuntos son los encargados de la enseñanza teórica en comisiones que agrupan varias comisiones de la práctica. Cada uno de los ayudantes tiene a su cargo una comisión en la cual se dictan clases asociadas a la práctica. Por la situación en la que nos encontramos debido a la emergencia pública en materia sanitaria relacionada al coronavirus, la cátedra adoptará la modalidad virtual que explicaremos más adelante. Igualmente, y cualquiera sea la modalidad aplicada, se pretende que a través de los contenidos, objetivos y estrategias de esta asignatura, ustedes puedan desarrollar y aplicar herramientas para analizar, planificar y producir cambios en las organizaciones. También pretendemos que ustedes a lo largo de esta cursada adquieran vocabulario técnico y refuercen los procesos de lectura, escritura y expresión oral. De acuerdo al plan de estudios vigente, la asignatura principios de administración debe alcanzar los siguientes objetivos generales. En primer lugar, comprender qué son y cómo se generan los procesos en las organizaciones. En segundo lugar, familiarizarse con las funciones básicas del quehacer administrativo. Y en tercer lugar, introducirse en la dinámica de los procesos administrativos. En cuanto al esquema de contenidos, analizaremos conceptos básicos relacionados con la gestión en las organizaciones a lo largo de un total de 10 unidades que facilitarán el aprendizaje de las asignaturas posteriores. En la unidad 1 abordaremos los temas de la administración y los administradores. En la unidad 2 analizaremos el objeto de estudio de la administración que son las organizaciones. Desde la unidad 3 y hasta la unidad 7 vamos a abordar todos los procesos organizacionales, mientras que desde la unidad 8 y hasta la unidad 10 hablaremos de las funciones administrativas. Se estarán preguntando cómo es el régimen de promoción y cursada de principios de administración. Principios consta de dos parciales y sus respectivos recuperatorios y actividades pedagógicas que serán propuestas por la cátedra. De acuerdo a los resultados que ustedes obtengan en estas instancias de exámenes, tendremos distintas situaciones. La primera es la de promoción de la materia. En este caso, ustedes tendrán que tener todos los parciales aprobados o sus respectivos recuperatorios con un promedio de 6 o más entre esos parciales y tendrán que cumplir la condición de tener dos actividades pedagógicas aprobadas de las tres que propone la cátedra. También puede ocurrir que tengan todos los parciales aprobados o sus respectivos recuperatorios con un promedio de 4 o más entre los parciales, pero que no cumplan con el requisito de las actividades pedagógicas. Supónganse que hayan aprobado una actividad pedagógica de las tres que propone la cátedra. En ese caso, no llegan a la condición para la promoción, pero sí estarían en condiciones de ir al final de la cátedra. Otra situación que puede darse es la del habilitante, en donde ustedes pueden cumplir con el requisito de las actividades pedagógicas, es decir, aprobar dos de las tres que propone la cátedra, pero no tener todos los parciales aprobados, sino únicamente el 50% de los parciales con una nota de 4 o más. Tienen que recordar que cada parcial tiene un único recuperatorio y que la nota de ese recuperatorio reemplaza a la nota del parcial. Les queremos contar cómo nos vamos a organizar en esta asignatura. Debido a la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo en relación al coronavirus, el único medio formal de comunicación de la cátedra será el campus virtual. Este funciona con una plataforma Moodle que la pueden descargar desde su celular para un mejor funcionamiento. En el aula virtual, además de este mensaje de bienvenida, ustedes van a encontrar una carpeta por unidad que va a contener un link a la clase de la unidad a cargo de un profesor, toda la bibliografía obligatoria relacionada a esa unidad, la guía de lectura de esa temática, un archivo a materiales complementarios y, por supuesto, la guía de trabajos prácticos. También van a contar con un foro de consulta de teoría como con un foro de consulta de práctica, ambos separados por comisiones. Recuerden que cuando ingresen al campus deberán matricularse en las comisiones respetando la inscripción en el SIU Guaraní. También dentro del campus tendrán una sección de acompañamiento académico, dentro de la cual podrán ver un tutorial sobre el funcionamiento del campus. Los días lunes vamos a dictar las clases teóricas y los días jueves tendrán lugar las clases prácticas. Ambas se van a complementar con las clases audiovisuales, que van a ser tanto teóricas como prácticas, y van a tener lugar una por unidad para que ustedes tengan una orientación previa al inicio del material bibliográfico. También se va a presentar un caso práctico que va a servir para ejemplificar los conceptos teóricos que puede estar al inicio del módulo o al final. Van a tener un link a la bibliografía obligatoria, que es el material obligatorio por unidad y por autor que ustedes deberán abordar, además de asistir a las clases y de ver el vídeo de la clase teórica. También van a tener un link a la guía de lectura, que básicamente lo proponemos para que puedan orientarse en la lectura de la bibliografía propuesta. Continuamos con la organización de la materia. También se proponen casos y trabajos prácticos a través de los cuales ustedes puedan identificar situaciones de la realidad y relacionarlas con los conceptos teóricos que fuimos estudiando. Algunos prácticos van a tener fecha de entrega para que sean corregidos por los auxiliares de práctica y puedan ser devueltos antes de iniciar la siguiente unidad. El resto de los trabajos prácticos tendrán una modalidad de autocorrección. También contaremos con los materiales complementarios, porque además de las clases teóricas y de los trabajos prácticos, la idea es utilizar distintos recursos, artículos periodísticos, casos problemáticos de organizaciones, series, entre otros. En caso de que la plataforma Moodle esté colapsada o no funcione del todo bien, se prevén utilizar algunas otras plataformas, como puede ser Zoom, como puede ser Instagram o YouTube. Para finalizar, les recordamos que el canal formal de comunicación de la cátedra es el campus virtual, que si tienen dudas o inquietudes acerca de la teoría, pueden dirigirlas en el foro de teoría creado específicamente para ello. Y si tienen inquietudes sobre la parte práctica, pueden canalizarlas a través del foro para la guía de trabajos prácticos creado en cada comisión. Tanto los ayudantes de la parte práctica como los profesores de la teoría estaremos a disposición en distintas franjas horarias para colaborar con lo que necesiten. Les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa y deseamos que disfruten esta materia tanto como lo hacemos nosotros. Muchas gracias.